¿Consideras que te han... ¿Sexualizado? Pues encasillado, yo diría encasillado con estas escenas tan... ¡Mírame ahí con Ponce! Las mujeres ahí me envidiaban. Oye, es que ¿sabes qué pasa? Que he hecho muchas villanas, esta es una de mis villanas, una escena... Luego yo hago casi siempre novelas, 8 o 9 de la noche, son horarios ya... Oye, ¿qué villana...? Donde sí llevamos escenas más fuertecitas. Pero no te veas tan villana, te veas buena, ¿eh? Sí, mira... No, 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 tienen la cara de buena. ¿O qué opinan ustedes? ¿A poco no tiene cara de buena? Don Roberto, ¿qué le parece? Es que está despierta la señora. Yo soy buena en la vida real. Esos son los personajes que me toca a mí así de... Se ve buena actriz. De mala, gracias. Ya 11 telenovelas, don Roberto. 11 la mayoría con antagonistas, que son personajes que requieren mucho, porque es un tipo de energía que uno no maneja en la vida real. Te permite jugar más con el personaje. Te diviertes mucho, te ríes hasta que lees los libretos y las locuras que he hecho como antagonista. Yo veo que nomás le gustó esa escena, nomás le ponen ahí con Ponte. Es que es muy buena. Esas son las mujeres que lo piden porque Ponte sale con el cuerpo. Sí, fue por eso. No creas que le gustó al productor. Maligiani, a ver, nos han dicho aquí todo tipo de opiniones acerca de este tipo de escenas. Sé sincera, ¿es difícil? No, mira, te digo algo. Luego de repente piensa el público que en las escenas se siente algo. Señor, tenemos alrededor maquillistas, peinadores, técnicos, luces, camarógrafos. Entonces, no es como que es una escena que dices, ay, se te va a la onda, estás consciente perfectamente, donde está tu cámara y alrededor hay mil gente. Oye, yo no lo veo tan nervioso a él, ¿eh? Así como que con los camarógrafos, maquillistas, pues son actores profesionales. Somos actores, somos actores, pero ahí estamos rodeados. No se crean que hay nada de como un ambiente íntimo, nada. Ha habido actores y actrices que nos han dicho, es imposible no sentir nada. Tienes el contacto de la piel, sientes sus labios, es el momento, se crea el ambiente. Mira, yo jamás he tenido una relación con ninguna de mis novelas, con ninguno de mis protagonistas o compañeros de escena, jamás. Puede ser, yo creo que si hay algo como un feeling, si hay algo extra, pues sí sentirías, ¿no? Pero la verdad es que no, no me pongas en compromisos porque... Ya te vi que le dices... Oye, pero a pesar de estas escenas y todas, estas escenas tan, lo voy a decir así, tan cachondas de telenovela, ¿no te gusta desnudarte? No. ¿Solamente hiciste H para hombres? La normalita. ¿Y rechazaste Playboy? Varias veces, sí. Sí, sí, varias veces. ¿Por qué? Me da pena. Yo soy penosa, soy introvertida. Sí, aunque hago estas escenas, pues son personajes, pero yo en la vida real, no se crean que soy como muy... Aventada. Aventada o enseñadora o algo así. Esta revista la hice cuando hicimos Hasta que el dinero no se pare, que fue rompimos récords de rating, tanto en México como en Estados Unidos, hasta contra las series americanas. ¿Te consideras una mujer conservadora? Yo creo que sí.